qué tal de nuevo por acá sin mentiras no me gusta un pelo lo que acaba de pasar el gobierno de venezuela ha hecho un anuncio que para mí es peligroso grave y hay que hacerle el seguimiento vamos a dejar a la vicepresidenta de venezuela delcy rodríguez para que de los detalles de lo que le acaban de hacer a venezuela adelante 14 de diciembre de 2021 entiéndase bien el día de mañana estaba prevista una reunión de trabajo con el fiscal karim khan para el desarrollo de este memorando de entendimiento que se firmó donde intercambiaríamos los planes de trabajo en el marco de este memorando su buen desarrollo el buen cumplimiento del mismo bueno al día de hoy 13 de diciembre siendo en venezuela las 2 de la tarde 2 y 16 de la tarde y siendo en la haya donde se encuentra la corte penal internacional el gobierno de los países bajos ha obstaculizado e impedido el traslado de la delegación que iría a la haya a cumplir la misión especial conforme a los tratados internacionales bien dicho esto fíjate te lo voy a explicar así de manera racional él la delegación de venezuela que se iba a reunir con el fiscal de la corte penal internacional karim khan le fue obstaculizado bloqueado el ingreso a países bajos antigua holanda donde queda la serie de la haya donde está la corte penal internacional ahora te voy a decir lo siguiente por qué pasa esto bueno no era que venezuela venezuela había violé violado los derechos humanos que había crímenes de lesa humanidad y cuando venezuela le dice a la corte penal véngase para acá hermano vamos a investigarlo pero usted y nosotros usted con su equipo y nosotros con su equipo usted investigue todo lo que ustedes quieran firmaron un memorándum de entendimiento donde estaba la metodología y todo lo que se iba a averiguar desde el año 2017 a la fecha y porque lo bloquean si se iba a hacer una reunión de trabajo para afinar estas metodologías para ya iniciarse la investigación ustedes saben por qué porque no tienen pruebas esto está igualito que el caso saab se lo hemos venido explicando las pruebas están montadas a base de los de los reportes de las omgs que los gobiernos extranjeros del país del norte y europeos financian aquí a venezuela para mostrar eso lo que quiere la comunidad internacional un caos para derrocar al gobierno entonces cuando el fiscal can declara hace unas 48 horas 72 horas atrás y dice que la investigación va a ser seria que hay que promover pruebas aportar pruebas que él va a ser un fiscal objetivo y que su investigación no tiene el objetivo de derrocar ningún gobierno de ningún tinte político vemos las reacciones de los amiguitos del norte y los europeos porque países bajos es europa ahora este gobierno del reino de los países bajos son los mismos con sus provincias que todavía tienen coloniaje que tienen 12 provincias son los mismos que el año pasado nos cortaron los vuelos sin ton ni son hacia arriba curazao bonaire hacia las islas del caribe son los mismos que se la pasan comprando oro metales preciosos materiales estratégicos que más mafias binacionales sacan de nuestro país y se lo llevan allá a ellos porque el gobierno de forma parte de esas mafias de de allá para recibir esos materiales que extraen esas mafias acá en venezuela son los mismos que se coludieron con los gringos para montarnos desde el año pasado un cerco terrorífico marítimo y aéreo ellos hicieron muchas veces estuvieron allí con los gringos haciendo y que maniobras militares cercando toda a venezuela los mismos que tienen bases militares allí de los gringos en curazao de donde salen todos los aviones espías esos aviones que circundaron más de 100 sobrevuelos que se acercaron y sobrevolaron el territorio venezolano extrayendo información ellos con los gringos esos son los países bajos los mismos que están ahora mismo negándole el acceso a la delegación venezolana que comienza a investigar los famosos crímenes de lesa humanidad porque yo se los explique en un vídeo anterior se los dije claramente los gringos y los europeos montan los expedientes para no perder cuáles son esos expedientes que monta bueno montan golpe de estado guarimbas promueven ataque a la moneda como el caso nuestro y una vez que esto fracasa ese primer paso fracasa y el gobierno se muestra duro desde el punto de vista jurídico legal con hacer cumplir la justicia entonces pasan al al paso b el paso b es acusarlo de crímenes de lesa humanidad de irrespeto a los derechos humanos de persecución a periodistas con qué motivo con el motivo de como fracasaron el primer paso en el segundo paso que lo agarra en las instituciones que ellos manipulan y gobiernan a nivel mundial como esta corte penal internacional y desde allí forzar un nuevo envión para derrocar al gobierno todas esas ongs que se la pasan aquí que dicen que estar interesada en los derechos humanos son financiadas por los gobiernos extranjeros gringos europeos reino unido españa todo eso entonces está una reacción desesperada desesperada de los gringos que están influyendo a los países bajos le están metiendo candela a los países bajos para entorpecer las investigaciones para violar los acuerdos internacionales y provocar que ese memorándum de entendimiento no se lleve a cabo no se hagan ninguna investigaciones y luego ellos forzar a que venezuela sea condenada en el plano internacional como un país que violenta los derechos fundamentales de su pueblo de tal manera que aquí hay que estar muy pendientes con esta jugarreta de países bajos con los gringos la misma jugarreta que nos acaban de echar en las elecciones fíjate ahí está ese dúo ese combo gringos europeos echándole varilla otra vez a venezuela por eso yo les digo a todos ustedes aquí no hay que celebrar ni cantar victorias y venezuela ha dado pasos importantes en materia política en materia económica para frenar los ataques de los imperios pero eso no quiere decir que estemos a salvo no eso están 24 por 365 días maquinando con que van a venir a jorobar a venezuela ni le salieron con esta como se dan cuenta que el calcan parece que se va que se quieren serial con la investigación bueno que es lo que van a hacer ahora entorpecen todo esto para que no se haga ningún tipo de investigación prácticamente y venezuela quede como la mala del continente mosca esto está en pleno auge en pleno proceso ahorita dándose así que ustedes acompáñenme a seguir monitoreando estas acciones mánden sus comentarios que piensen al respecto muchas gracias y será hasta la próxima